Es un instrumento de apoyo al sector de la producción ovina, es un seguro integral para protección y para resarcimiento de daños causados por temas climáticos, hipotermia por posesquila, también por temas de depredadores, otros acontecimientos, inundaciones, etcétera, que puedan generar pérdidas a los productores y que fundamentalmente apunta a tener un seguro integral, especialmente en estos momentos donde hay la necesidad de dar algún tipo de respuesta a los temas de ataque de perros que han sido tan frecuentes últimamente, y que esto no resuelve la problemática, pero es un instrumento más que va a tener de resarcimiento el productor. No se recuperará jamás un productor desde el punto de vista moral de la pérdida de su producción, pero por lo menos desde el punto de vista económico, esto es un componente que ayuda y colabora y que se pone a disposición luego de un trabajo intenso que han tenido distintas reparticiones del Ministerio con el Banco de Seguros del Estado y también con el apoyo de otras instituciones como el Plan Agropecuario, el SUL, y también de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Este seguro va a tener un componente de subsidio que va a ser cubierto por la Dirección General de Desarrollo Rural para todos aquellos productores de menos de 400 ovinos, intentando generar por un tema de escala un apoyo mayor a aquellos productores que muchas veces hemos visto que han sido afectados en un porcentaje muy alto en el momento de su producción, que son aquellos pequeños productores de menos ovinos, y por lo tanto les cuesta mucho más por su capacidad económica de poder recuperarse del daño. Así que eso va a estar disponible, vamos a difundirlo ampliamente y ya estará vigente a partir de este momento, y es una forma también de cubrir de eventuales daños por otras causas que afectan a la producción y es un respaldo también desde el gobierno a la producción ovina que consideramos que es estratégica y muy importante para el país. ¿De algún modo ya había un planteo o algún reclamo por parte de los productores ovinos en ese sentido? No, claro, el sector ovino está atravesando problemas de mercado, fundamentalmente a lo que se refiere a la colocación de las lanas que son muy sensibles a los vaivenes de la economía mundial, cuando hay una recesión internacional, los temas del COVID, todo esto ha afectado al comercio de las lanas, especialmente a aquellas lanas medias y gruesas que no han tenido colocación en el mercado, y esto afecta como fuente de ingreso fundamental de los productores de ovinos, más allá de los buenos precios y colocaciones que ha tenido la carne ovina en todos estos tiempos. Hemos tenido claramente una afectación de la producción por el ataque de los perros, tenemos un problema estructural en Uruguay de la superpoblación canina que sin perjuicio de las acciones que hemos tomado, la constitución del Instituto Nacional de Bienestar Animal, toda la estrategia de control poblacional, se estima que podemos tener entre 1.700.000 y 2 millones de perros en Uruguay, es una relación en relación a la población humana muy alta en relación a los parámetros internacionales, y debemos tener una acción decidida en lo que es propiciar la tenencia responsable, hemos hecho convenios con todas las intendencias para castración y chipeado de los perros, hemos generado el registro único de animales de compañía, en fin, hay unas cuantas tareas en la propia rendición de cuentas, hemos remitido un mensaje desde el Poder Ejecutivo con una propuesta de sustituir lo que ha sido la patente de perros que ha caído en un gran desuso y que genera pocos ingresos para justamente construir las políticas públicas necesarias, y lo sustituiremos por una tasa adicional a la comercialización de alimentos para mascotas, tanto de producción nacional como importada, efectos de poder financiar justamente todas estas políticas que se hacen con recursos. Y en definitiva, más allá del aspecto del control poblacional, vamos hacia la construcción de un sistema nacional de albergues, de un sistema eventual de captura de animales que no tengan dueños, que estén sueltos en la vía pública, causando daños, es un problema grave de convivencia que tiene nuestra sociedad, y lo tenemos que resolver en forma conjunta con distintas instituciones, no es un tema solamente del campo, también es un tema de la ciudad, tenemos muchos perros abandonados, necesitamos el compromiso de los gobiernos departamentales también que se comprometan a este aspecto que los afecta directamente, lo que es la seguridad vial, lo que es la seguridad de los ciudadanos, los problemas de convivencia que esto genera, y lógicamente que acá hay un trabajo que no se va a solucionar rápidamente, y estamos aquí construyendo este instrumento, un instrumento más de política pública, como es el seguro del sector ovino, que ha sido el sector más afectado por la existencia de perros sin dueño, o perros que están vagando y que están destruyendo lo que son los animales de producción en el país, como hemos recurrentemente visto y han sufrido los productores. ¿Cómo ve, Matos, la apertura del mercado de Brasil para los ovinos en pie, una iniciativa de la agropecuaria de Artigas? Bueno, ya en el pasado eso ya estuvo, pero lo que se habilitó fue el paso de frontera de Artigas, es decir, no había una inhabilitación sanitaria, sí un problema de trámites que se pudo coordinar entre las distintas instituciones uruguayas y las brasileñas a efectos de habilitar ese paso. Es una opción más que va a tener el productor, tal vez hoy no sea la mejor opción, siempre propendemos a que el producto salga del país con el mayor valor agregado posible, pero siempre está la opción de la salida en pie, que tal vez hoy no haya la relación de precios que sea favorable, pero que esté abierta esa puerta me parece que es positivo y se ha hecho un trabajo conjunto que lo ha reconocido la propia agropecuaria de Artigas que ha tomado la iniciativa para poder tener ese canal abierto y ya está operativo. Otro tema, Uruguay dio un paso importante en lo que refiere a la mosca de la bichera, ¿es posible que Argentina y Brasil se sumen a esta campaña para ser más eficientes? Bueno, esto ha habido dos manifestaciones que a nosotros nos parecen muy positivas, una de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, que en su última reunión ordinaria en Asunción, volviendo a lo que es la presencialidad, manifestó en forma conjunta la posibilidad de llevar y el interés de los productores de la región a llevar adelante esta campaña o este programa de erradicación. Y por otro, también el Consejo Veterinario Permanente que se reunió en el Santiago de Chile, también entuso el tema arriba de la mesa, se trató desde el punto de vista técnico. Nosotros venimos recién de misión oficial desde San Paulo, donde estuvimos con el Ministro Marcos Montes, que es nuestro colega, Ministro del Ministerio de Agricultura y el mapa, Ministerio de Agricultura y no me acuerdo el resto de las letras, pero claramente hay un interés manifiesto por el Ministro de interesarse por un aspecto de cooperación técnica con el Uruguay. Vamos a tener un futuro encuentro en Porto Alegre, en lo que es Estello, en la Expo Inter, que se realiza sobre fines del mes de agosto, donde allí el primero de septiembre estaremos presentando lo que es el programa de la bichera diseñado por Uruguay para justamente intercambiar con productores, técnicos y las autoridades brasileñas y eventualmente firmar allí con el Ministro. Estamos en proceso, luego de nuestro encuentro en Porto Alegre, intercambiar información a efectos de eventualmente firmar algún tipo de memorándum de entendimiento que pueda llevar adelante una campaña en conjunto. Hoy no estarían las condiciones dadas para que Brasil iniciara una campaña, sabemos bien que Brasil está en un proceso electoral y tendrá cambio de autoridades el próximo primero de enero, ratificándose o no las que están hoy en sus cargos, pero lógicamente que quedaría establecido una especie de compromiso por lo menos de estudiar el tema y la posibilidad de que la franja de control biológico de frontera pudiera ser de cargo de Brasil y es una de las opciones que estuvimos manejando. Gracias.